Hola, buenas noches. Mi nombre es Luigi Nobrachi. Hoy es 7 de mayo de 2013. Son las 8 y 55 de la noche. Nuevamente está corriendo una campaña de chismes, de rumores en contra de Nicolás Maduro. Recordemos que esto ya lleva varios días. Lo acusaron de decir que construiría escuelas para mongólicos. Fue mentira. Lo acusaron de decir Estado de los Teques. Fue mentira. Lo acusaron de decir que Antonio José de Sucre había nacido en Caracas. Fue mentira. La acusación del día de hoy es que él supuestamente dijo una brutalidad. Supuestamente había dicho que Chile es la Suiza de América Latina. Y en base a eso, nuevamente han posicionado un Trento Pic en Twitter, como pueden ver. Y bueno, hay una enorme cantidad de tweets burlándose del presidente. Resulta que esta vez sí lo dijo. Él sí dijo que Chile fue la Suiza de América Latina. Lo cual contrasta un poco con la teoría, bueno, con lo que quieren decir los opositores. Que no, que es Uruguay la Suiza de América Latina. Que en efecto, hoy en día se considera Uruguay la Suiza de América Latina. Sin embargo, hay que escuchar lo que dijo Nicolás Maduro. Aquí tenemos el video. Queremos que ustedes lo escuchen. Y después de eso, bueno, vamos a hacer un par de consultas bibliográficas a ver si el presidente se peló. Pues, vamos a escucharlo. Una operación psicológica para generar el alma, los sentimientos y exacerbar el odio a partir del miedo, exacerbar el odio irracional y sustentar una posición política que a través del odio imponga en Venezuela un modelo autoritario, excluyente, contrarrevolucionario, que ponga en peligro, no solo a Venezuela, sino que venga a destruir desde adentro la unión de nuestro continente. ¿Por qué lo hace? Bueno, cada revolución le ha surgido contra la revolución. La que trató de hacer Allende, hace 40 años, tachamente se cumple este año, el tratamiento de Allende, la contra la revolución que le surgió fue brutal. Un país con una tradición democrática que le decían la Suiza de América. Notan que Maduro estaba hablando de la Chile de 1970, antes de que se le diera el golpe a Salvador Allende. Recordemos que Salvador Allende recibió el golpe por parte de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Me tomé la molestia de buscar en Google, de buscar en la página de Google Books, que como ustedes conocen es una página, que permite buscar libros. Y resulta que sí, que en 1970 Chile era considerada la Suiza de América Latina. Aquí tenemos un libro que se llama Los Tres Chiles de la Segunda Mitad del Siglo XX. Pueden ver allí la referencia. Vamos a tratar de sacar un poquito más la cámara. Libro que data de 1998. Si nos vamos a la página 11, van a ver allí. El traumático hundimiento del Chile republicano. Y allí dice, este autor, este libro, dice, Chile renovó a sus gobernantes mediante elecciones periódicas cada seis años, plazos solo alterados por fallecimiento en el ejercicio en el cargo de los presidentes. Aguirre Cerda en el 41, Juan Antonio Ríos en el 46. En dicha etapa, la Suiza de América, como Gustavo, algunos historiadores de cine del país, tuvo unas fuerzas armadas con escasa influencia y peso político. Les uno. Pero no es el único. Aquí tenemos otro libro. Tal Duker, su visión sobre la administración y la organización basada en la información. Este, un libro del Grupo Editorial Norma. Vamos a ver si aquí sale la fecha. Ajá, un libro de 1996. Bueno, para verlo. En la página 296 de ese libro, también nuevamente, se dice, durante todo un siglo o más, Chile, con una sociedad estable y una política estable, fue considerada la Suiza de América Latina. Y por eso el mercado libre pudo producir una economía operante a pesar de unos pocos años de incompetencia comunista, seguido por una dictadura militar brutalmente represiva. Bueno, esta porquería de autor considera, también era de los que consideraba que Chile era la Suiza de América Latina justamente antes de la llegada de la incompetencia comunista, como llamó, llamó el despectivamente a Salvador Allende, ¿no? y aquí incluso encontramos otro libro que también, para ver, este libro es, se llama Entre Nosotros, Harviss y Lebrero, ¿verdad? Vamos a adelantarlo a la página, aquí está, en la página 26. También lo dice, por otras razones, ¿no? Pero también lo dice, Chile, separado de Argentina por la cordillera de los Andes, se encuentra Chile, un país largo y estrecho con varias zonas climáticas, bla, bla, bla. Algunos llaman a este país la Suiza de América del Sur por su espléndida belleza natural, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, creo que quienes quedaron como ignorantes son aquellas personas que dicen que Nicolás Maduro se equivocó por decir que Chile en 1970 era considerada la Suiza de América. Resulta que sí lo era. Chao, nos vemos. Y dejen de estar repitiendo todo lo que escuchan por allí, porque muchas veces quienes quedan como ignorantes son ustedes.